Hay periodistas, hay comunicadores que desean una respuesta contundente, precisa, tangible y amistosa de parte del entrevistado. En este caso, ustedes saben que Ozuna está en la palestra pública desde el microfonazo aquel. Luego, el asesinato de un carnal de un amigo de Ozuna. Ahora se involucra de que había sustancias prohibidas dentro del vehículo de Ozuna. Entonces, los periodistas, comunicadores abordan a Ozuna y le hacen preguntas hasta a veces indebidas. Y estoy haciendo este comentario y quizás muchas personas dirán, pero este es un programa urbano o un programa de comentario. Este es un programa donde nosotros manejamos el género urbano con otra óptica y ponemos nuestro pensamiento en cada noticia. Que impregnamos nuestro sello bomboniantemente bien. Es muy fácil venir aquí a hablar sandese, presentar video y hablar ya y que pasó todo. No. Se abordó a Ozuna y se le hizo un sinúmero de preguntas. Y Ozuna remetió. Y esto que yo soy periodista, soy comunicador, soy locutor. Y me gustó como Ozuna le respondió a esos periodistas y a esos comunicadores. Cheque el agua lo que le dice Ozuna a ellos, producto de algunas preguntas indebidas. Bien hecho, Ozuna. Dale ahí. Un mensaje que siempre he dado, estudien, metan mano, lo que quieran hacer, lo que su corazón les diga, háganlo. No se griten, no hagan las cosas malas. No hay por qué hacerlo malo para estar bien. Y creo que háganle caso a sus papás, a sus padres siempre van a estar bien. Pero la lírica va un poco distante. Yo quiero saber cuál es la lírica. Esa es la pregunta a los medios. La mía. Si yo me protejo por mí, ¿cuál es la lírica? La lírica de que estamos durmiendo encima de los objetos, de que te vamos a matar. Yo nunca he hablado de que duermo encima de billetes, mis fanáticos saben, ni que maltrato mujeres. De que me están buscando y me quieren matar. Yo no canto eso. No sé de dónde la escuchaste porque no lo canto. Está en YouTube. Dice Ozuna. Dice Ozuna. Dice Ozuna y otros artistas. Tienes que buscar bien. Tienes que instruirte un poco más en YouTube. Es parte de él. Lo que pasa es que para yo dar una buena respuesta tienen que aprender a ser mejores reporteros. Dios los bendiga. Vamos, vamos. Dímelo Leo. Ya llegó el bombón a robarse un show con su animación. El bomboneante llegó. Aquí vence, el bomboneante llegó. Válido, yo lo veo bien. Eso está sumamente bien. Eso es un boche sin mano. No, eso es una galleta sin mano. Sí, porque es que óyeme. Y está bien la respuesta que le dio. No estoy suicidando mi clase, pero lo que está mal está mal. Claro. Tenemos que decir la realidad de las cosas. Es que es una realidad lo que...